Estoy encantado de estar aquí. Tengo ganas de empezar la temporada porque creo que tenemos un muy buen equipo. Quiero competir y que nos preparemos al máximo. Es un muy buen equipo. Conozco a varios jugadores como John o Becca. Creo que seremos un buen bloque. Siempre me pareció una isla muy bonita, con un buen ambiente en el pabellón. Es una gran instalación y además hay muy buena afición. Sí, diría que la energía que pongo en la pista es lo más importante de mi juego. Me gusta dar intensidad y ayudar al equipo a ganar. Creo que soy uno de los veteranos y debo dar ejemplo, motivar al resto a darlo todo para ganar.